Lo que ven ustedes en pantalla es el típico Rodoplast que todos conocemos y que todos usamos. ¿Quién produce esto? Lo produce Nefusac, que es una empresa que está en todo un proceso de crecimiento y de transformación. Justamente, para hablar de ello, estamos con Diego Iturri, que es el gerente general adjunto de la empresa. Diego, bienvenido a Promoviendo. Muchas gracias, gracias por visitarnos. Encantadísimo. Cuéntame, ustedes son los tigres del Rodoplast, claro que sí, pero tienen otros productos, ¿no es cierto? Correcto, bueno, Rodoplast es un producto que empezó hace 25 años en el mercado y en el transcurso de este tiempo han salido unas nuevas líneas. Tenemos los antideslizantes para escaleras, zócalos, juntas, crucetas y perfiles metálicos que todo va en la línea de acabados de construcción. O sea, el mercado de ustedes es todo lo que es acabados en la industria de la construcción. Correcto, correcto. Este mercado lo tenemos ya 25 años. Rodoplast es el producto estrella, pero que ha permitido que justamente desarrollemos nuevas líneas en el transcurso de este tiempo. Me contabas que tienen ahora estos zócalos que además sirven para el traslado, digamos los cables, para la cablería, ¿no? Correcto, esos zócalos se han creado básicamente con la finalidad de un diseño estético que permita el pasacables. De esta manera lo que estamos evitando es este tipo de cables, exacto, todos los cables que están expuestos o adicionalmente este tipo de perfilería que eran netamente para el pase de cables que estéticamente no era lo mejor. Ahora, ustedes están armando toda una estrategia también para salir al mercado internacional. Correcto, desde el mes pasado hemos relanzado la imagen de la empresa, básicamente para tener un mejor posicionamiento en el mercado local e internacional. Ustedes trabajan con retails y también con ferreterías. Correcto, sí, bueno, estamos con las empresas grandes de retail en el canal ferretero que realmente fue en el cual incursionamos inicialmente, pero ahora como el mercado está evolucionando, también estamos con esas empresas grandes que están empezando a liderar el sector. Cuéntame, ¿en provincias cómo están? Bueno, tenemos presencia en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, también en la zona sur que es Cusco, en Arequipa, en Nilo, Moquegua. Sí, es un mercado que definitivamente el sector construcción es un boom. Tremendo. Y más aún ahora en provincia que también está llegando por ahí el boom, así que tenemos que estar ahí presentes. Me contabas fuera de cámara que están buscando personal calificado para que sean representantes de ustedes en provincias, ¿es correcto? Así es, bueno, estamos en búsqueda de personal. Necesitamos gente que conozca el sector, que tenga experiencia en el tema de ventas, más aún si es que es en temas de productos de construcción. Si es un arquitecto, un ingeniero civil, mejor todavía. Bienvenidos aún, así que bueno, sí, estamos en búsqueda. Estamos buscando ampliar mercado, tener una mejor presencia a nivel nacional y definitivamente con personal capacitado estaríamos ampliando a nuestra red de vendedores. Si alguna persona que nos está viendo en este momento quiere enviar el currículum, que lo envíe a esta dirección que está saliendo en pantalla en este momento. Por favor, bueno, estamos bienvenidos, que envíen su información y estaremos dispuestos a... Evaluarlos. Correcto, evaluarlos y contar con el personal que consideremos el idóneo para poder cumplir nuestros objetivos. Perfecto, lo felicito por este salto no solamente de imagen, sino también de capacidades productivas. Amigos, ya escucharon, si usted está interesado, si usted está en provincia, si usted es ingeniero, arquitecto o vinculado al sector construcción, aquí tienen con Nefusac una posibilidad interesante de convertirse en parte de esta organización. Envíe su currículum, ahí están los datos, promoviendo, tratando de juntar siempre a las personas que hacen negocios. Felicidades, amigos, seguimos con el programa. ¡Gracias!